La Barbie reaparece en el Buró Federal de Prisiones en Estados Unidos. Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie, reaparece bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones luego de no haber estado en el registro por casi tres meses. Es decir, el capo sigue en prisión en medio del juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Pero, ¿por qué no estaba? Presuntamente, Edgar Valdés sería un testigo colaborador con las autoridades estadounidenses para testificar en el juicio contra García Luna en Estados Unidos. Sin embargo, la fase de alegatos concluyó con el último testimonio de Jesús, el rey Zambada. Sin duda, la sonrisa de uno de los capos más recordados tras su detención en 2010 sigue siendo una de las grandes figuras presentes durante el juicio de Genaro García Luna, aunque su reaparición tras el juicio final ha generado más dudas que respuestas. Si te interesa saber más sobre el tema, visita mbsnoticias.com ¡Gracias! ¡Gracias!